¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es que pesa menos. Ahora después te llamo. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? 74 Sin el modo 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 De nuevo Pero al final no tenía más goma Y esta empezaba a fallar Rápido Entonces empieza a hablar El líder del campeonato del campeonato es el italiano Nomenco Talabon ¡Bien! ¡Bien!